No lo entiendo, al que siempre te digo yo ahora tengo tu roje Hermano lo siento por no te vas a seguir esta nota vez Porque soy una hoja de doble filo Vos sabes como es que lo hago En esto te parto en la improvisación Sabemos que lo hago y tengo la noción Entonces te digo debajo la ilusión Para decirte que después de esta muerte no tenés suerte Hoy no tenés resurrección Entonces lo hacemos sin descoces Este es el bichi Y capaz que te digo la rima eteranea como un mishi Entonces me parece lo que me dijeron los pibes Cada vez que digo traigo la rima Me quedé sin ahí Entonces te digo debajo todo Entonces te voy La reputa Mishi van allá como la negra de X-Men Para que veas que sos más fiera Loquita y de la ronda vos con ese peta Y sos la fiera Eres el punto donde te tiran Y hace de cuenta que en todo el cuerpo Los babos te fusilan Rima mía que salen Y en tu cara contaminan Guantela blanco y negro Que canté y no brillaste Y negro brillantina Oculto en la biblioteca Esto es tan feo que es tan boludo Acotó con la de doble filo Porque de tanto alerme Roja se cortó el dedo Para que veas que los loquitos son de pañero Y el que fuma Tremendo duende Pero este es negro Este se quemó Y salió el último del horno Entonces viene con el más bien La galletita Ey ya creyó El tiempo ya termina instrumento Dale dale Bien guacho me gustó Me gustó Vamos a ratar Vamos a ratar ¿Alguien quiere un cigarro? ¿Quién no tocada? ¿Alguien quiere un cigarro? ¿Alguien quiere un cigarro? Ooooo ¿Alguien sabe rimar? Tira vos Tira vos Tira vos ¿Qué potencia? ¿Tienes 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 potencia? Ooooo Ey Es verdad Que a veces yo parto del ego Me parece que en tu frica A mi me chupa un huevo Y vos en esta ronda Me parece que sos feo Ey bien Girate el cigarro Bájate los nervios Y ahora empezar de nuevo A ver si lo haces bien Me parece que Te equivocaste A ver A ver otra vez te acotamos Y con tu cara como No descansamos ¿Entendés? Si vos sos feo Más feo Y el papá De los gusanos Te quedas conmigo Haciendo la tierra Ey Hola mierda Sos negrito Comés carbón Y hacés de cuenta Que nunca en tu vida Viste el jabón Ey Jabón Jabón comiste Te fuiste de la panza Y a buscar cuco Nunca fuiste Y en la pista No seguiste Perdiste El conocimiento consensus I huequín Elaudio Como a este yo lo descuartizo Fíjate como empieza ahora Te demostrique yo improviso Yo conozco a Bonti El que se cayó Cuando vos te agachaste Pa' levantarlo del piso Porque yo te chorizo de no mantener Y fíjate que te tiene menos reacción Que los muertos del Resident Evil Yo no tengo punto en la frente En mi tercer ojo con el que encuentro tu punto débil ¡Viva! Para que me sigo largo la rima ¡Ey! ¡Para! Fíjate como vos en chis, pura babada Dice negro, negro, todo negro ¡Claro! De mi rap no dice nada ¿Te parece así o qué? Capaz que te digo la rima, ¿sabes qué? Rebusqué Entonces te digo que tengo todo el talento El crecimiento para demostrarte que a vos te bajé ¡Ey! ¡Entonces no sabes que nada, bro! ¡Ponte de lástima cuando el ritmo es larga! ¡No, veis! ¡Una, tres, dos, uno! ¡Pasa, bro! Bueno, vamos a ver si se acerque el 1 ¡Ole, cramp!